Tú conoces, porque eres un estudioso de la economía ecuatoriana, cuáles son los problemas que enfrentamos, no solamente de orden económico, de orden social, de orden político, de orden institucional, en el Ecuador prácticamente hemos hecho tabla rasa de la institucionalidad. En vista de eso, ¿por dónde crees tú? Repito, nuevamente basado en tus estudios y tu conocimiento, ¿por dónde crees tú que debe comenzar el presidente electo a poner en orden la casa que está en completo desorden? Bueno, la parte económica no está divorciada de la parte política y social, y Ecuador ha vivido una profunda crisis, no solamente a nivel económico, sino también a nivel social y a nivel político. Entonces, en ese sentido, el punto de partida debe ser el corregir problemas estructurales, y esto implica impulsar un proceso de consulta popular para una asamblea constituyente. No simplemente cambios de maquillaje, sino necesita cambios estructurales. Gracias. Gracias.